Mi nombre es Taina Edman, perteneco al Movimiento de la Ventura en Panamá, de la Nación Puna. Para mí, derecho a la alimentación debe empezar por el derecho al territorio, a la tierra, a nuestra identidad y a nuestra cultura, para poder tener nuestro derecho a la alimentación, que es más bien la forma de decidir lo que queremos comer en nuestros hogares, y lo que tenemos alrededor, sin lo que venga de afuera. Bueno, hay muchos desafíos, yo creo. Uno de los desafíos son lo que viene de afuera, los foráneos, cómo poder manejar estas alimentaciones que nos llegan como los enlatados, y estar en los desafíos también poder recuperar, y trabajo en el campo, el trabajo en los mares, porque las cosas que vienen de afuera, la alimentación que viene de afuera, ha hecho que muchos en las comunidades ya no van a trabajar en el campo, y se está perdiendo el terreno, la alimentación adecuada de nosotros. Y uno de los desafíos es recuperar que los jóvenes, hombres y mujeres, trabajen en el campo por el bien de las comunidades. Una de las oportunidades puede ser mejorar nuestra salud, con la alimentación adecuada, con tener esos derechos, las tierras, el territorio en la que podemos sembrar, la alimentación que nosotros queremos, mejoraría nuestra salud. Gracias. 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 Gracias.